Hostia, esto cansa, eh Bueno, esto que viene ahora Es una canción de cuatro maestros Que se llaman Los hombres G Y que les vamos a dar el aplauso más grande del mundo Estoy llorando en una habitación Todo se nula a mi alrededor Y ya se fue conmigo mismo Tenía un Ford Fiesta blanco Y un jersey a morir Por el parque les veo pasar Cuando se ha besado un pozo fatal Voy a vengarme a esa marica Voy a llenarle el cuello De polvos, pica, pica, sufre mi amor Y vuelveme a mi chica Y te retorcerás entre polvos, pica, pica Sufre mi amor Vuelveme a mi chica Y te retorcerás entre polvos, pica Aplaudir a mi primo ¡Ve, pica! Le he quemado su jersey, se ha comprado cinco o seis Voy a destrozarle el coche, tengo preparado Voy a esta noche, no te reirás nunca más con mí Me siento de nuevo, vas a morir Tú me quitaste lo que más quería ¿Y qué? No me voy a morir ¿Y qué? No me voy a morir Sufre, mamá, que vuelve la música Te reto a frenar, son de amor Sufre, mamá, que vuelve la música Te reto a frenar, son de polvos, pica, pica Sufre, mamá, que vuelve la música Te reto a frenar, son de polvos, pica, pica Sufre, mamá, que vuelve la música Vuelve la música Te reto a frenar, son de polvos, pica Te reto a frenar, son de polvos, pica, pica, pica Hasta siempre, troncos Te reto a frenar, son de polvos, pica, pica Te reto a frenar, son de polvos, pica, pica, pica